Hola y bienvenido a esta breve presentación. Mi nombre es Omar García y soy paramédico. Estás en tu canal Elite CPR, donde aprenderás todo lo relacionado con emergencias médicas, desastres naturales y por supuesto conocerás la industria de la seguridad y la salud. En este video en particular, tiene el propósito de mostrarte la importancia de adquirir una tarjeta médica digital. Si no conoces qué es una tarjeta médica digital, no te preocupes. En breve voy a darte todos los detalles para que puedas tener tu propia tarjeta digital y puedas compartirla con cada miembro de tu familia y con tus amigos. Así que no te pierdas de esta valiosa información ya que comenzamos en breve. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a esta breve presentación y vamos a comenzar por saber qué es una tarjeta médica digital para casos de emergencia. Pues una tarjeta médica es un dispositivo electrónico en forma de una tarjeta de presentación o identificación personal. Esta es capaz de almacenar tus datos personales e historial médico. Esta tarjeta tiene la flexibilidad y la tecnología de acceder a tus datos personales en caso de que sufras un accidente y hayas perdido tu identificación o documentos personales. Y como puedes ver, es una tarjeta muy compacta y muy discreta que puedes encontrar en distintas presentaciones. Algunas de estas tarjetas las encuentras en brazaletes o bien las encuentras en forma de Doctax. Aquí en Estados Unidos se conoce así como Doctax. En otros países se conoce como placas militares. Ahora bien, los beneficios de adquirir este tipo de tarjetas médicas digitales son varios y a continuación te quiero mencionar algunos, así como los casos en las que los puedes utilizar. La tarjeta médica digital brinda fácil acceso a la policía y al servicio médico. De esta forma podrán conocer a tu paradero y dar parte a tu familia sobre tu situación de gravedad, especialmente cuando sufres un accidente y no estás consciente para hacer una llamada de auxilio. El segundo beneficio es en caso de incendio. En este tipo de incendios es muy probable que puedas perder tus documentos importantes dentro de tu casa. La tarjeta médica digital te brinda una capacidad hasta de 2 GB para poder almacenar fotografías, documentos importantes, actas de nacimiento, tu licencia de manejo, aseguranzas, entre otros. El tercer beneficio es al momento de viajar. Es muy probable que durante tu viaje puedas extraviar tu pasaporte o te lo puedan robar. Si es así, lo que puedes hacer es ir a tu consulado para que puedan ayudarte y entregarte otros documentos y así puedas regresar a tu país de origen. Otro beneficio de este tipo de tarjetas es que algunas se pueden conectar a la nube y puedes tener acceso a estos documentos sin importar el lugar en donde tú te encuentres. Por lo tanto, es una recomendación porque puedes tener tus documentos en la palma de tu mano. Como ves, esta tarjeta médica digital cumple con este propósito de estar preparado, no solo para una emergencia médica, sino también para desastres naturales. Esta tarjeta cuenta con una versatilidad y una tecnología que hoy en día nos exige en la era digital en la que vivimos. Por otra parte, gracias a los avances de la tecnología, también quiero presentarte una aplicación que cumple con el mismo propósito. Así que veamos esta aplicación. Sin embargo, antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y compartas este video. Me encantaría que esta información pueda llegar a varias personas. Como ya habrás notado, esta información es muy importante y como paramédico esto facilitaría nuestra labor y en caso de un accidente, esto nos permitirá conocer el historial médico de las personas y de esa forma nos ayudarías a salvar muchas vidas. Bien, dicho lo anterior, ahora sí te presento la aplicación que puedes descargar a tu teléfono celular. Esta aplicación está disponible para ambas plataformas, ya sea que estés en un dispositivo Android o un iOS. Esta aplicación se llama IC Emergency App. Esta aplicación tiene la ventaja de que si tu teléfono celular está bloqueado con un password, esta se puede abrir para poder obtener tus datos médicos y dar parte a las autoridades y a la familia. Sin embargo, para darte más detalles de cómo funciona esta aplicación, permíteme salirme de esta presentación porque necesito que veas la pantalla de mi celular. Bien, pues en este momento estás viendo la pantalla de mi celular. Ya tengo descargada la aplicación, sin embargo, voy a darte los pasos para que tú lo puedas hacer desde el principio. Para ello vamos a ir a Play Store y vamos a escribir ICE Emergency App for Android. Es el primer hito. En este caso simplemente lo abrimos y lo único que nos queda por hacer es seguir todas las indicaciones que se nos piden en la pantalla. En este caso, como te puedes dar cuenta, en la primera página lo que nos está indicando es que esta aplicación, aun cuando tenga un bloqueador en tu pantalla o un password, esta aplicación puede funcionar sin ningún problema y si es así, pues no te preocupes porque simplemente esta aplicación se abre y pueden tener acceso a tus datos personales y a tu historial médico. Entonces, como puedes darte cuenta, es fácil y sencillo. Simplemente hacemos clic en el botón rojo donde dice Get Started. Entonces, aquí es donde empezamos a llenar toda la información que se nos indica. Una vez que termines de llenar toda tu información, haces clic en la parte de arriba donde dice Save. Una vez que se salve esta información, podrás disfrutar de esta aplicación. Bien, pues como esta es una aplicación personal, no voy a llenar aquí todos los datos. Simplemente que te quería mostrar cómo funciona y qué tan fácil es utilizar esta aplicación. Bien, pues ya sabes, si tienes preguntas, dudas o comentarios, déjamelo saber debajo de este video. Muy bien, ahora que tienes esta información en tus manos, es momento de aplicar todo lo que aprendiste. De verdad, es necesario que compartas este video, ya que existe mucha gente que posiblemente esta información puede ser valiosísima y definitivamente tú puedes hacer esa diferencia. Ahora, otros ejemplos que quiero compartir contigo es que esta tarjeta está ayudando a muchas personas que han perdido sus casas en incendios, así como en los terremotos. De hecho, hay muchos casos registrados, como lo que sucedió en el 9-11. Y créeme que como están los tiempos hoy en día, definitivamente esta información es muy útil. Bien, ahora para cerrar con esta presentación, permíteme darte algunas ideas que puedes hacer en casa justo con este tipo de tarjetas médicas digitales. Bien, pues ya para terminar, solamente quería mostrarte en este video que yo ya adquirí mi tarjeta médica digital. De hecho, compré dos, simplemente una de ellas la tuve que desamblar. Sí, aquí la tengo y prácticamente lo que hice es remover estos plásticos de color rojo porque mi intención es colocarlo en un monedero. Sí, pues eso lo puedo hacer para mi esposa, para mis hijos, no lo sé, es muy práctico y es más discreto. Aquí tengo otra idea y esto lo hice para este reloj. Quiero mostrártelo. Aquí lo tienes, mira. Este es un USB. Y esto también, pues, cumple con la función. Entonces, la finalidad es que, pues, tengas ideas y lo puedes colocar en diferentes partes de tu casa. Personalmente, yo tengo como unos cinco de estos, uno en la mochila, otro en el reloj, este otro en mi cartera y, pues, acabo de adquirir otros dos. Como puedes darte cuenta, pues, estos son para mi esposa y para mi hijo. Sí, este también se lo voy a mandar, pues, a mi otro hijo que tengo en México, al cual, pues, le mando un saludo. Bien, pues, eso es todo en este video. Les agradezco muchísimo por dedicarle el tiempo de ver esta presentación. Nos vemos en la próxima serie de videos. Se despide un amigo y un servidor. Omar García. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.